Este es el cambio más fuerte en mi carrera, que vi en toda mi vida, de cómo funciona, cómo va a funcionar en la ley de Farca. Y cómo va a funcionar, no solamente en los Estados Unidos, pero principalmente Farca es una ley que aplica fuera de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de los detalles de Farca en este sentido. Y los otros países que firmaron el convenio son Suiza, Japón, Inglaterra, no estoy seguro si ya Canadá firmó, hay unos en Dinamarca, Noruega, hay unos 12 países y se dice en estos meses para firmar otros como 15, 20 países el convenio de Farca. ¿Por qué firmaron el convenio de Farca? Para no aplicar la ley directa, la ley de Farca. Porque muchos fiscalistas y abogados, más que nada en México, me dijeron, Patrick, no se puede funcionar esta ley de Farca porque esa es una violación de la ley mexicana. La ley mexicana donde no permite ningún banco mexicano a mandar información de sus clientes a terceros. Porque Farca es un mecanismo para obtener la información de los clientes de bancos, y no solamente bancos, pero fondos de inversión, compañías de seguros, para identificar sus clientes americanos. Yo he hablado con la residencia fiscal, como doble nacionalidad o gente con su residencia permanente. Esta es Farca. En pocas palabras, no es una ley de impuestos per se, es una ley de transparencia y de obtener información. La consecuencia, si no cumple una institución en el extranjero con la ley de Farca, es un impuesto muy fuerte de 30% sobre la cantidad bruto de ingresos con fuente en los Estados Unidos. Un ejemplo en concreto. México ya firmó un acuerdo, entonces no entran directamente en el sistema como los otros países sin acuerdo de Farca. Costa Rica, como ejemplo un banco en Costa Rica, tiene hasta octubre de este año para registrar con el IRS directo, para coordinar y mandar información empezando en 2014 sobre sus clientes americanos directo al IRS. Este es como funciona en Farca. No sé si todo este concepto es nuevo o ya está escuchado de Farca. No estoy seguro si ustedes tienen un poco de fondo de estos conceptos o no, o es 100% nuevo, ¿sí? Más bien, Patrick, lo que yo he percibido es que, digo, hemos escuchado el término, mas sin embargo la idea la idea principal es, ah, bueno, la idea nada más es obligación para instituciones financieras, que ciertamente lo es, mas sin embargo hay que tomar en cuenta que la información que van a proporcionar esas instituciones financieras son de nuestros clientes. es por eso la importancia, es por eso la importancia de que estemos aquí y saber, ok, es obligación de ellos, pero al final del día, mis clientes, y qué es lo que vienen. De qué manera, con oportunidad podemos trabajar para que se hagan lo menos lesionados posible, ¿no? Entonces, yo los invito, este, al primer paso, y le comentaba aquí a Láñez, es que en nuestra ficha técnica, preguntar a nuestros clientes, ¿tienes la doble nacionalidad? ¿O de los accionistas de las empresas? O de los accionistas de las empresas. ¿Cómo discusiones? Pero en correcto, el doctor Farker, a Farker, pero no, la primera impresión es, oye, esa obligación de los bancos no me interesa. Pero no queda nada más ahí. Yo creo que ese es un buen punto, porque el énfasis en muchos artículos y también en los reglamentos de Farker, por la ley, obviamente está hablando tanto de las obligaciones de las instituciones. Y si no está representando uno de los bancos con Banamex, Bancomer, o Banorte, o Banco Bajío, o cualquier banco, tal vez está diciendo, ah, entonces no es relevante para mí, porque ellos no son mis clientes, ellos están recibiendo su asesoría, de sus propios asesores, para cumplir con Farker. Esa es su obligación, ese es un excelente punto. Pero últimamente, Farker no está tocando solamente las instituciones, está tocando todo, todo, todo los clientes. Y yo, cuando estoy diciendo todo, mi punto es todo, no solamente clientes con residencia fiscal en los Estados Unidos. Porque últimamente el sistema de Farker es, vamos a presumir que esta mesa que tenemos aquí, representa todos los clientes de un institución mexicano, Banco X, todos los clientes de los Estados Unidos. ¿Cómo van a identificar los clientes americanos en esta mesa, el banco? Y Farker tiene un sistema, un régimen, para identificar a los americanos. Para identificarlos, tiene que checar todas sus cuentas, todos sus clientes. Tiene que analizar todos sus clientes, de una manera u otra manera, para identificar, ah, este es un americano, este sí es un americano. Y en el otro lado, también tenemos a otros americanos en este, en este inventario de clientes. Y este proceso que van a hacer los bancos, ese es el proceso que van a tocar ustedes con sus clientes, pero todos. Porque en este proceso de Farker, van a empezar pidiendo, últimamente, todos los clientes, información de su estatus migratorio en los Estados Unidos. Su estatus de residencia, si viven en los Estados Unidos, si tienen dirección en los Estados Unidos, si tienen, por supuesto, pasaporte americano, o si tienen pasaporte mexicano, diciendo que nació en los Estados Unidos. A través de este proceso, los bancos van a pedir una certificación, una firma de sus clientes, diciendo, ah, sí, hay americano, americano, no americano, americano, no americano. Y ese es el proceso, a veces, muy delicado, porque yo escuché muchos mexicanos diciendo, ah, no importa, yo no voy a prestar mi pasaporte mexicano diciendo que nací en Houston. Yo no voy a pasar este documento al banco, voy a conseguir otro documento mexicano para presentar, diciendo que, ah, no nací, porque no dice nada donde nací yo. Y voy a certificar con el banco, con el documento que van a usar con el gobierno americano, que no tengo mis cidadanía de los Estados Unidos. Este es un delito, este proceso, que nos manda un documento en frente del gobierno, por el documento del gobierno americano, certificando un hecho falso. Cuando, cuando sabe la persona que es un hecho falso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo van a tratar ustedes, si sus clientes preguntan, ah, está pidiendo mi banco si firman este W8 como no residente. Aquí en México, no, no en los Estados Unidos, aquí en México. Cuando empiezan los bancos aquí pidiendo esta información de sus clientes. ¿Para qué? Nada más para identificar las cuentas de los americanos. Y el acuerdo entre los dos países tiene un mecanismo de cómo se van a obtener la información de estas cuentas, los bancos mexicanos, de cuentas americanos, y mandarlo al gobierno mexicano, al gobierno mexicano, a mandar esta información directo a los Estados Unidos. Donde los Estados Unidos van a tener, empezando en 2014, 15 y adelante, toda esta información y esta base de datos de los contribuyentes americanos, pidiendo aquí que no estaban presentando sus declaraciones allá. Este es lo importante para tomar en cuenta de cómo funciona, en pocas palabras, FACA. Entonces, ¿cuál es claro o no? El básico de FACA, de cómo funciona. De cual manera, este, bueno, si un ejercicio práctico es que, por ejemplo, los balconches, lo que es, bueno, me ha tocado lo que es California, lo que es Texas, ya ha solicitado a mexicanos que tienen cuentas allá, oye, acredítame, ¿no? Porque no te tengo como empresa, o te tengo identificado como accionista de una empresa aquí en Estados Unidos, y tienes otra cuenta de título personal, mándame tu RPC, dado caso de que estás contribuyente en México. Muy bien, en este ejemplo, estamos hablando de bancos americanos. Este no es FACA. FACA es los bancos en un extranjero, fuera de los Estados Unidos. El ejemplo de Chase o Wells Fargo en los Estados Unidos, este no entran en FACA, este es por los reglamentos que tocamos antes del break, explicando esto. FACA es mucho, mucho más amplio. FACA es, son dosis, como ejemplo, nosotros somos americanos, ya mexicano, pero residente fiscal en Estados Unidos, vamos a presumir, en toda esta mesa, las mesas de aquí, somos clientes de un solo banco. Aquí en México. Aquí tiene que ser el banco conforme con el convenio, con los dos países. Ya está, hasta la fecha no tiene reglamentos de implementación, estaba trabajando Hacienda en los reglamentos de ustedes para implementar este proceso con detalles. Pero los elementos en el convenio, en pocas palabras, dicen, ok, este banco con estos clientes tiene que identificar, cada cliente para identificar si hay americanos con fuentes en su banco. Ese es el proceso, van a pedir información de cada cliente, dependiendo con las cantidades en cada cuenta. Si las cantidades son menos que 50 mil dólares, hay menos información, hay menos trabajo de los bancos para identificar si hay sus cuentas, más pequeños son de americanos. Si son arriba de 50 mil, hay más obligaciones del banco para identificar más preguntas. Si hay cuentas arriba de un millón de dólares, entonces tiene que solicitar y obtener casi toda la información de este cliente para determinar si es una cuenta de un residente fiscalmente de Orlando, norteamericano, un norteamericano fiscalmente de Orlando. Don Porte, tal vez vive aquí, físicamente aquí, pero por su ciudadanía, doble nacionalidad, es una cuenta de un americano. A través de este proceso es para personas físicas. También el banco, nosotros somos aquí, obviamente, personas físicas, pero vamos a presumir que cada de nosotros tenemos sociedades mexicanas con cuentas en este mismo banco. El banco tiene que trabajar con todas esas cuentas de las sociedades mexicanas para identificar si una de estas sociedades tiene socios, accionistas americanos con 10% o más de participación en esta sociedad. Es muchísimo trabajo por el lado de los bancos. Pero también, si llega un cliente a la oficina de ustedes, administrador de una compañía mexicana, van a preguntar, ¿está pidiendo el banco si puedo certificar que no hay socios americanos en mi sociedad donde estoy administrando esta sociedad? Es un buen ejemplo. El administrador puede decir, no sé, yo tengo la lista de accionistas, pero no tengo ninguna idea si algunos de ellos nacieron en los Estados Unidos. Tal vez se tienen que trabajar a este nivel de la sociedad este administrador para identificar si tiene o no tiene accionistas socios americanos. Y si tiene, no se puede certificar bajo el proteste de la ley. Bueno, si se puede, pero ya estamos regresando del problemático de esta persona certificando con el banco mexicano que no tiene socios americanos. Porque si tiene socios americanos, esta cuenta y las otras cuentas, mi ejemplo, la cuenta de Jan en este banco mexicano, mi cuenta, Alma, está viviendo ya en los Estados Unidos como residencia, tal vez hay otros aquí. Esta información va a mandar sobre las cuentas de nosotros y nuestras sociedades al gobierno mexicano a través de FACA y esta información va a mandar al gobierno mexicano a los Estados Unidos. Y la información que va a mandar es extenso. Depósitos, retiros, número de cuenta, dirección del dueño, RFC, del dueño de RFC mexicano, ingresos, ganancias de capital, es extenso esta información que FACA obliga el banco aquí para obtener, mandar úteramente a los socios. Oigan, este es, es en todo el mundo, este FACA aplica en Inglaterra, en Francia, en Canadá, no solamente en México, pero por supuesto estamos hablando en México y en otro titular. Pate, perdón, entonces, es nada más información del contribuyente titular de la cuenta o abarca más la información a esposa e hijos? No. Es nada más la cuenta principal. Nada más la cuenta del contribuyente norteamericano. En este ejemplo, John, su cuenta, mi cuenta y cualquier otra persona con residencia fiscal, si ninguno de nosotros, aparte de nosotros, los dos somos residentes, nada más la información de nuestras cuentas. Si tengo un primo en Guadalajara, un tía en Lagarif, mexicanos, no nacidos en los Estados Unidos, sus cuentas obviamente no van a llegar hasta los Estados Unidos a través de este proceso de FACA. Pero, por todo el trabajo que tienen que hacer los bancos para identificar en todas sus cuentas los americanos, ese es el trabajo que van a llegar al lado de ustedes, a sus oficinas. Cuando piden sus clientes, ups, tengo estos documentos, no tengo ninguna idea de qué voy a hacer, firmo, no firmo, no sé si es correcto o no es correcto si tengo mi residencia fiscal, en los Estados Unidos, ese es mucho de trabajo para ustedes, para entender bien las reglas de las leyes en los Estados Unidos de residencia, fiscal por lo menos, para ya ayudar, ayudando a sus clientes en este proceso con los bancos. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa en una situación, estás hablando ahorita de ciudadanos americanos con residencia en México, ¿qué pasa en el caso de un residente permanente, casos que hemos visto que realmente no reside en Estados Unidos porque tiene a través de muchos años de residencia y la sigue teniendo la tarjeta y la sigue utilizando incluso para evitar la frontera de los Estados Unidos. Sí, ese es un buen ejemplo por los reglamentos y vamos a ver justamente cómo finalizan los reglamentos mexicanos para implementar el régimen. Pero por los reglamentos en Estados Unidos que ya publicó, que ya finalizó, por fin, este año, dice en estos casos hay una presunción que este cuenta es de un americano. porque tiene su residencia permanente. No importa si vivió o no vivió los Estados Unidos, por ley fiscal si tiene su tarjeta, tal vez no es válido por el lado migratorio, pero no obstante por la ley fiscal tiene residencia fiscal como regla normal. So, tiene que presumir el banco que ese cuenta de Juan Pérez con su residencia permanente que va a firmar que ninguno de estos es un americano. ¿Puede demostrar el cliente con el banco? No, 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 pero por el tratado artículo 4 no tengo mi residencia fiscal porque yo no vivo en los Estados Unidos, no tengo casa en los Estados Unidos, no tengo hogar en los Estados Unidos. Hay un proceso para este cliente para demostrar al banco que no es a través del tratado residente fiscal. Es un proceso complicado para el cliente últimamente. ¿Cómo se da cuenta el banco si empezaron en una acción de los Estados Unidos y la ciudad? ¿Cómo se da cuenta en qué residencia? Bueno, porque en las formas que ya publicó hace poco que últimamente tienen que usar en una forma u otra forma en México, tienen todas esas preguntas si tienen su residencia permanente, consiguió o no su residencia permanente, está en este documento donde está certificando los hechos en este proceso. Vamos a suponer que un cliente mío viene a ver mi pregunta dice ¿Qué un cliente de la avenida de México? Mi papá me sacó la residencia cuando tenía dos años pero realmente yo tengo 40 y nunca vine a los Estados Unidos. No tengo nada allá no la necesito. Viene conmigo y le digo ¿Sabes qué? La abandonaste ya con la residencia permanente. No la uses porque no es la residencia. Incluso esa persona y son casos reales, esa persona ha ido a la embajada y ha pedido un visa de turista. Sin embargo, nunca ha presentado una I-407 nunca ha dado de baja oficialmente su residencia. Esa persona va al banco y el banco le va a dice en esta forma tú eres residente de Estados Unidos y dice no porque yo consulté allá y me dijo que el banco ya no soy. Sí, francamente este caso no es problemático últimamente porque esta persona no tiene su residencia fiscal por dos razones. primero, lo más importante es por el tratado. Estas son personas que no tienen residencia fiscal por el tratado en este ejemplo. Este no es problemático si certifican que ya no tengo mi residencia fiscal por este caso en particular. Pero es otra cosa, si está viviendo seis meses en los Estados Unidos, seis meses en México, una casa en los Estados Unidos, una casa acá, ese es un caso menos fácil para esta persona. Obviamente si está viviendo diez meses en los Estados Unidos con su residencia fiscal y dos aquí, creo que no se puede certificar que no tiene su residencia fiscal en estos casos. Entonces, es un buen ejemplo. Entonces, si hay algunas preguntas hasta el momento sobre cómo funciona, cómo van a funcionar FACA. ojalá, es un concepto con muchos detalles, pero el concepto es muy básico. Identificar cuentas de americanos. El proceso a muchas personas piensan que es medio extremo porque estamos hablando de un costo muy fuerte que está cubriendo las instituciones. Ellos están gastando muchísimo para cumplir con este ley de FACA. pero es nomás el primer capítulo porque el segundo capítulo es para varios personas en otros países piensan que FACA es un concepto americano, es un problema para americanos, residentes, fiscales, ciudadanos, etc. pero FACA es el primer capítulo de los socios. El segundo capítulo es el proyecto que están trabajando miembros del OCDE. Hoy en día miembros del OCDE incluyendo ustedes, México, están trabajando en un proyecto multilateral. FACA es ya con cada convenio de los Estados Unidos con México, con Inglaterra, con Japón, con Suiza. Este concepto multilateral que estaban trabajando los miembros del OCDE es utilizar todo el sistema de FACA que está empujando los Estados Unidos en todos los países porque ya cuando las instituciones tienen sus propios sistemas para identificar cuentas de americanos, ya el siguiente paso es identificar todas las cuentas para identificar este cuenta ok, americano, este cuenta italiana, este cuenta mexicana, este cuenta es de un canadien, un señor de Canadá. Este es el proceso que estaba trabajando hoy en día en un proyecto donde yo creo que vamos a tener en cuatro, tal vez cinco años este sistema multilateral. Entonces, este es, yo veo sumamente importante para mexicanos en el futuro para decir, ah, pero no importa porque mis fondos están en un banco en Canadá o en cualquier otro país. Es nada más cuestión de tiempo, yo veo, en mi perspectiva personal de cuando van a llegar a identificar más o menos todas las cuentas en todos los bancos. Pero el único país hasta la fecha que está diciendo estrictamente que no van a cumplir con FACA son los rusos. Ese es el único país hasta el momento. Tal vez pueden ir y invertir en bancos en Moscú y no caer en este régimen en el largo plazo. Tal vez en el largo plazo ellos también tienen que cumplir con este sistema si quieren seguir operando en el sector financiero mundial, francamente, de cómo es. es un cambio sumamente importante, sumamente relevante para ustedes, nada más en el proceso cuando estaba trabajando con sus clientes, con sus cuentas y los bancos aquí en México pidiendo información sobre el estatus de cada dueño de cada cuenta. Bueno, lo importante es estas obligaciones para México y obligaciones para los Estados Unidos no son los mismos. Si ya no es un acuerdo, el convenio que firmaron es un recíproco, recíproco, pero no es recíproco en cada dos aspectos porque aquí identificamos todas las obligaciones por ejemplo de México, de instituciones financieras mexicanas. Últimamente, a través del convenio de Farca, también los bancos americanos, es a través del convenio no por la ley de Farca, pero por el convenio también los bancos americanos tienen que tener más información, recordar más información en los bancos americanos para mandarlo a SAC aquí en México. Bueno, lo bueno con el convenio de México de Farca es no hay retención del 30% que va a aplicar para mexicanos con sus inversiones en los Estados Unidos por Farca, por el convenio. La gran mayoría de intereses de bonos en los Estados Unidos, incluyendo de U.S. Treasuries, son exentos de impuestos por ley en los Estados Unidos. No hay impuestos para extranjeros cuando pagan los intereses, no hay retenciones, pero ya con Farca, con este convenio, si tiene un cliente mexicano con 10 millones de dólares de U.S. Treasuries, los intereses no están sujetos de impuestos, pero ya con Farca, empezando en el siguiente año, ya va a empezar recortando los intereses que está recibiendo sobre esta inversión de 10 millones de dólares en U.S. Treasuries. ¿Ve? Juan Perez dependiendo aquí en México. Es el punto de este lámina. ya no van a aplicar ningún impuesto, pero ya es una ley de transferencia, ese es el tema de Farca que yo puedo decir. A veces nada más una lámina tratando de explicar la información de cuándo aplica y no aplica sobre estos ingresos. ¿Tiene una pregunta o no? ¿Alguien tiene una pregunta sobre este? Por el momento de Farca ¿Observaciones? ¿Ya? No, ¿Sabes? ¿Ya? Es claro. ¿Está ahí? ¿Sí? Nada más para ver si entendí lo que implica Farca. ¿Es una ley que obliga a los bancos de México a entregar información únicamente de los clientes que presume o que supo que son residentes o de todos para que identifiquen cuáles son? ¿Só? El proceso es dentro del banco para identificar las cuentas americanas. Cuando ya tienen las cuentas americanas identificadas nada más esta información está mandando para mandar a los Estados Unidos a través del gobierno mexicano. Ahora, en el caso de lo que comentábamos de la doble nacionalidad, si yo llego y digo aquí que nada más tengo entrego mi pasaporte mexicano, entonces aquí el banco nunca va a entregar nada de mi información en Estados Unidos aunque yo haya nacido allá. No, sí, automáticamente por ley o regla en tu pasaporte mexicano donde dice naciste en Miami por ejemplo, automáticamente por las reglas de la infarca este cuenta va a ser cuenta americana. Esa es la definición técnica, un U.S. account. La única manera en este ejemplo para decir que no es cuenta americana es tú en este ejemplo tienes que mandar una copia del Certificate of Wassup Nationality se llama que puedes obtener solamente si denuncias tu ciudadanía. Y renunciar implica ir, presentar tu renuncia y que el consulado mande tu solicitud de renuncia al proponente Estado de Washington quien entonces manda este certificado que es el certificado de pérdida de nacionalidad en ese momento pide de nacionalidad. Otra situación que ayer en la noche platicamos y eso es para allá. Yo soy un empresario que tengo solicitud de mexicano me fui a Estados Unidos a tener a mi hijo inmediatamente que nació regresamos a México y nuestra vida es aquí. Nuestra empresa da grandes frutos y estoy a punto de incluirlo en la empresa o de heredarle. Con esta situación de falta, con todo este programa ¿recomendarías pensar ya en una renuncia para ese hijo antes de heredarle? creo que para mí es muy problemático aconsejarle a alguien a que renuncie a un derecho que la nacionalidad americana es un derecho muy importante porque te abre muchas puertas sí, con cada puerta que se te abre hay una obligación en este caso las obligaciones fiscales pero si antes de decir una persona considera renunciar a la posibilidad americana lo que yo le diría es consideras que nunca vas a ir a Estados Unidos en plan de vivir nunca vas a ir a hacer inversiones en Estados Unidos y quedarte porque si tienes la más remota inclinación a establecer un negocio en Estados Unidos y quedarte allá etcétera considera no renunciar puedes protegerte el primer paso antes de perder un derecho tan importante el primer paso es asesorarse debidamente y ver si puedes evitar tener consecuencias fiscales nuevamente PACA no es nada más que una ley de transparencia simplemente si tú tienes bienes en un banco americano perdón en un banco mexicano y eres ciudadano americano simplemente lo que tienes que hacer lo que PACA hace es le comunica a la autoridad americana que tú tienes ese dinero si ese dinero es bien habido que lo tienes protegido fiscalmente creo que no hay porque tener miedo y es nuevamente una cosa de asesorarse debidamente con una persona fiscalista que sepa lo que está haciendo y que pueda entender ambos lados de la montera y con eso solamente decirte estás protegido tus ingresos son tus ingresos tus bienes son tus bienes y si lo banco los va a recortar pues no importa no pasa nada si no tienes esa posibilidad entonces quizás si sea necesario reducir la ciudadanía y en el supuesto después de ese análisis decidimos que el hijo renuncia a la ciudadanía en un futuro puede volver a recuperar la ciudadanía si la puede recuperar pero se atiene a las mismas reglas que cualquier otro extranjero su situación no cambia no es persona indeseable no es una persona que no sea bienvenida a Estados Unidos es igual de bienvenido que cualquier otro extranjero una persona nace en México crece en México va a la escuela en México solicita su visa de turista porque quiere ir a Estados Unidos no va a entrar como residente peronente va a entrar como turista al menos de que esté siendo solicitado por la esposa que sea una americana o por alguna pariente o por una empresa en toda la variedad de formas en el futuro de una persona que vive a Estados Unidos es simplemente el extranjero como cualquier otro habría en ese caso renunció a la ciudadanía después de unos años decide recuperarla habría un impacto al analizar o que renunció por cuestiones fiscales y entonces habría una multa o habría una implicación no si realmente si su renuncia fue efectiva entonces la nacionalidad se perdió recuperarla no es seguir el hilo donde lo dejaste sino que es retomarla desde un principio como cualquier otro extranjero tú eres extranjero hasta que vuelvas a primero recibir la residencia cinco años después de naturalizarte si es el tema pero esto es por el lado migratorio o el lado fiscal la ley dice hay un concepto de impuestos que puede aplicar cuando renuncia su ciudadanía no expliqué todas estas reglas pero hay una ley fiscal que aplicó con este fundador cofundador de Facebook esta ley fiscal que dice la regla normal si yo decido renunciar mi ciudadanía la ley fiscal dice que es un concepto ficticioso pero es como si yo vendí todos mis activos mundiales y y tengo que acumular mi ganancia en los 600 mil dólares que es exento y pagar impuestos sobre la venta sobre este ganancia es en ingles la ley habla market to market donde ponen el valor de sus bienes del mercado en este momento de su renuncia y calculan su ganancia o sus ingresos en referencia de este valor del mercado en referencia de su costo fiscal esa es la ley normal como aplica como podría aplicar un impuesto sobre la denuncia es un expeatration tax pero dentro de esta ley hay una excepción muy importante que puede aplicar en nuestra experiencia con mexicanos una excepción para no aplicar estas consecuencias para no pagar impuestos cuando está renunciando su ciudadanía y la ley dice si nació en los Estados Unidos y consiguió residencia en su propio país todavía vives en este ejemplo México pero y si está presentando declaraciones en su propio país en México y si cumplió con las leyes fiscales en los Estados Unidos por los últimos cinco años entonces nuestra ley dice que en estos casos con renuncia a la ciudadanía no van a provocar ningún impuesto sobre la renta sobre su renuncia entonces es un punto importante si es nacido allá pero está en México tiene empresas en México y es un contribuyente cumplido en México por lo menos presentando las declaraciones sería importante hacer cumplir también con las mismas informativas en Estados Unidos para no caer en un efecto fiscal contradictorio ahora bien en el supuesto de que fuese de que si aplica la legislación de Estados Unidos en materia de que como renuncias a la ciudadanía para tener un ahorro fiscal o no pagar impuestos que tan retroactivo es creo que son diez años si no me equivoco se puede o no era una regla de diez años en la ley fiscal pero este cambió cuando la ley cambió en 2008 hoy en día este concepto de diez años no aplica por el bien es nada más hoy en día es el valor de los bienes en el momento de su renuncia y paga impuestos sobre la referencia el valor y su costo fiscal pero con la gran excepción en la ley donde dice no aplica este puesto si cumplió por cinco años atrás con las leyes todas las leyes fiscales en los Estados Unidos y cuando nació consiguió su ciudadanía en su otro país como cualquier mexicano para conseguir si tiene padres mexicanos y si viven todavía en este país pagando impuestos en este país México también hay otro requisito de esta excepción en la ley es no pudo vivir en los Estados Unidos por un tiempo de los referencia de los últimos quince años olvidé anotar este otro requisito de esta excepción mi experiencia es la mayoría de los mexicanos si se puede cumplir con esta excepción pero claro tienen que tener y presentar por los últimos cinco años declaraciones en los Estados Unidos para ya no tener un puesto sobre la renuncia y obviamente ahorrar los impuestos en el futuro viviendo en México ignorando ingresos en México sin obligaciones fisicales ya en el futuro en este tiempo en los Estados Unidos estamos hablando de la parte de la dependiendo del contribuyente la viabilidad o no de renunciar a la ciudadanía ahora caso contrario hay algunos clientes que están buscando tres ciudadanos de Estados Unidos al día de hoy no sé una o dos recomendaciones que son importantes considerar para plantearse la sorpresa en los estudios dos o tres puntos específicos para partir de ahí para las personas quien quiere la ciudadanía bueno no la tienen la recomendación más importante es tratar al localizar un novio o novia en los Estados Unidos no sale caro hay muchas maneras de recibir la residencia la naturalización o ciudadanía es un proceso que viene cinco años después de haber sido residente y para ser residente legal se necesita hay dos maneras por medio de un patrocinador familiar esposo padres hijos mayores de 20 años hermanos etc o por medio de un patrocinador o un enviado alguien que dice yo necesito que fulano venga para hacer trabajo de ingeniería en mi empresa en Estados Unidos no encuentro nadie calificado para hacerlo y ¿cuánto es ese es el mejor? pongo anuncios en un periódico documento que no encuentro a nadie me autorizan a emigrar y esa persona inmigra después de que esa persona tiene cinco años de residencia en Estados Unidos puede solicitar la ciudadanía recordando que su problema fiscal empieza cuando seas residente aunque no seas ciudadano entonces yo antes que nada mi recomendación principal sería asegúrate que tengas tu situación fiscal en orden para que cuando tú entres a Estados Unidos tengas ningún problema que te vayan a atrasar por algo que tengas atrasado en mi gracias hace cerca de un año en el estado de Kentucky se estaba dando una cierta promoción que quien invirtiera medio millón de dólares o un millón de dólares se le se le auxiliaba para obtener su residencia son continuas esas promociones que se hacen en Estados Unidos si quiero aclarar que no es el derecho migratorio en Estados Unidos es federal es esto ciertos estados en este caso de Kentucky y de Texas hacen una promoción en México incluso el gobernador de Texas en Número en Texas en Número en Número promoviendo que en su estado si se hacía una inversión le daban la residencia permanente al inversionista no es cierto la inversión es en cualquier estado de Estados Unidos y es a nivel federal ahora la regla general es hacer una inversión de un millón de dólares y generar 10 trabajos nuevos si yo tengo un restaurante tengo 8 empleados se los vendo a Patrick en un millón de dólares él dice bueno si meto dos empleados más ya tengo 10 empleos de un millón de dólares invertido dando mi residencia cuando tengas 18 me vienes a ver porque solo quedaste dos empleados entonces los dos y los ocho que ya estaban no cuentan ahora algunas exenciones en estados no en estados en todos Estados Unidos donde el departamento de trabajo ha determinado que hay ciertas zonas de alto desempleo la inversión puede ser de 500 mil dólares no necesariamente de un millón pero sigue teniendo que crearse 10 trabajos tienen que mantenerse esos 10 empleos de ciudadanos o residentes permanentes con un mínimo de dos años y para asegurarse el cumplimiento lo que hacen es dan la residencia permanente condicional por dos años a los dos años hay que demostrar que sigue la inversión ahí que a través de esos dos años hubieron 10 empleos y después ya se convierte a la residencia permanente también hay una variación de eso son los centros regionales que es como comunidades de inversión más o menos con los de inversión alguna persona dice bueno yo voy a juntar a X número de inversionistas me voy a promover a China a México o lo que sea y si junto 10 personas por un millón de hora es cada uno y entre todos se crean 100 trabajos entonces a esas 10 personas les va a tocar la residencia y una de las ventajas de usar el centro regional es que los trabajos pueden ser directos o indirectos a diferencia de cuando uno lo hace personalmente si vamos a construir un centro comercial por ejemplo entran los trabajadores de construcción e incluso los trabajadores que obtienen empleos en las tiendas que van a ocupar esos locales y así lo que no sé sucesivamente cuentan hacia los 10 trabajos que creo cada inversión es y este visa el EB5 es de visa EB5 donde está invirtiendo casi todos los proyectos están invirtiendo están en zonas debajo de este empleo y está invirtiendo por ley 500 mil casi hasta el momento no vi ninguno invirtiendo un millón de dólares pero si sigue con este extendió la ley el año pasado para otros años que está es la tendencia en esta ley migratoria desde visa EB5 y no es nuevo la EB5 existe desde hace desde el 90 pues en 1990 lo que pasa es que un millón de dólares en 1990 era un dineral y que hoy ya no está bueno yo creo si no hay más preguntas excelente preguntas y dudas ya creo que terminamos en este parte de la charla gracias buenas tardes a nombre del consejero empresarial y del grupo OPR Constructores damos primeramente un agradecimiento a nuestros expositores gracias 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 hoy tenemos como clausura a dos invitados que vienen de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente al licenciado Mariano Corona Vera delegado por favor se puede acumular unas palabras y al delegado Marco Antonio Núñez Núñez Cue por favor buenos días a todos gracias por la oportunidad bueno mi servidor forma parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente soy el delegado regional de Occidente que abarca los estados de Jalisco Polimina este espacio lo agradecemos porque nos permite hacer de su conocimiento esta Procuraduría de la Defensa de la República está para ayudar a todos aquellos contribuyentes que tengan algún problema con la Autoridad Fiscal Federal sea el IMSS el Iconavit el SAT la Conagua o cualquiera la Secretaría de los Estados de la República que tengan firmado un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Nuestra principal función es preservar promover y defender los derechos de los contribuyentes para que es un objetivo acceso a la justicia fiscal ¿Cómo lo logramos esto? a través de diversos servicios o atribuciones entre ellas les destaco por la premura del tiempo tres que son la asesoría la representación legal y la queja todos los servicios son gratuitos el servicio de asesoría consiste en que ustedes puedan tirar a la delegación de marco teléfono enviar un correo y de manera rápida se les proporciona una asesoría en combinación al problema que tengan se les da una respuesta se les dice si la actuación de la autoridad está conforme la ley o no en su caso cómo deben de proceder si así lo desean por ejemplo si procede una representación legal por ser sujeto al acto a un medio de defensa un juicio de alvaro un juicio de nulidad del tribunal federal de justicia fiscal administrativa algún recurso de la propia autoridad nosotros deseamos de su conocimiento y si así lo desean les voy a proporcionar ese servicio de destinos nos constituyen sus abogados patronos ante las autoridades fiscales federales si consideramos que adicionalmente a ello la autoridad viola derechos humanos les ofrecemos el servicio de queja en el cual ustedes simple sencillamente basta que señalen cuál es la afectación que reciente nosotros nos encargamos de lo demás eso lo siento muy sencillo les ayudamos a elaborar la queja la firma si están de acuerdo con su contenido o se modifica según corresponda y se le pide un informe a la autoridad que debe de repir en tres días pasados en los cuales le damos cinco días para resolver es un procedimiento que no debería de pasar en días hábiles más de 20 días es decir aproximadamente un mes y es un procedimiento que acuérdense a la propiedad le está dando excelentes resultados en los contribuyentes permitiéndoles resolver prácticamente todos aquellos procesos que se nos alpa llegan que sean favorables o los particulares hay una efectividad de favor del contribuyente del 79 al 80% lo cual es sumamente alto dado que en los tribunales federales actuales están caliendo entre el 50 o el 45% en contra de los secretarios fiscales federales entonces los invitamos a pedir a la propuesta que algún inconveniente con la autoridad alguna controversia alguna diferencia y nosotros los podemos apoyar a disolver si es una controversia a defenderlos si procede de un medio de defensa en su caso la interrupción de una queja y lo importante es que este servicio principalmente es de queja los programas los estamos solucionando en el mismo día quizás en tres una semana pero los documentos están llevados por 15 días en lugar de que estén tramitando juicios que les van a llevar uno, dos o tres años lo cual efectivamente les ayuda a tener acceso a la impartición de la justicia federal y bueno hay otras atribuciones que creo que son de suma interés para nuestro país hay atribuciones que son inéditas y ninguna otra institución o dependencia cuenta con ellas pero si en otra ocasión nos lo permiten con mucho gusto les podemos exponer de manera específica en qué consiste en cómo pueden acudir lo que sí les puedo en este momento afirmar es que nunca se van a ir sin nada de la propuesta de vida ustedes saben van a tener una respuesta si ocupan las soluciones de problemas que se da al instante todos los personal que es personal calificado por ley que exige que cuenten con el país en materia fiscal en cuanto a los contadores o abogados entonces no es gente que les va a decir regresen el día de mañana o regresen en una semana por ley estamos obligados a darles la asesoría en el instante que se da por competición igual sus clientes quienes manejen que sean asesores de aquellos contadores administradores como los que son abogados evidentemente va a ser complicado que soliciten el servicio de representación pero sin embargo creo que les puede hacer de mucha atracción el servicio de interposición de una queja dado que la queja como último les quiero comentar no está prevista como instancia lo cual significa que además de los medios de defensa que ustedes pueden hacer valer de manera para ellos la pueden promover la queja y obtener una solución del problema de su cliente de manera más rápida ágil y sencilla evidentemente creo que eso es un plus para el abogado que logra solucionar el problema consciente no a través de los medios de defensa legales que pueden durar años y que adicionalmente hay que garantizar de las autoridades fiscales fiscales lo cual es muy costoso o por el riesgo de ser pagados por lo siguiente estamos los invito a ir a la Procuraduría estamos a sus órdenes estamos aquí en la Colonia Providencia en calle el teléfono el teléfono todavía está el día de hoy es 1031 9000 y el correo electrónico es occidente arroba prodecon con gmail punto 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 en muchas gracias y finalmente pues vamos a hacer un pequeño reconocimiento a la gran participación que nos hicieron el favor de ser los dos brillantes expositores y amigos PB de consultores y consejero empresarial otorga la presente constancia a Patrick Martin por su valiosa participación como expositor en el marco de reto ley FACA con sus implicaciones fiscales realizadas en Guadalajara Jalisco el día 31 de mayo de hoy bien nuevamente PB de consultores y consejero empresarial otorga la presente constancia a Jan Benjar por su valiosa participación como expositor en el marco de evento ley FACA y sus implicaciones fiscales celebrado en esta ciudad de Guadalajara Jalisco el día 31 de mayo nuevamente del presente Jan muchas gracias también se me lo olvides agradecer a los años pasados el marketing de la firma propósito en San Diego muchísimas gracias señor además también esposa licenciado Leán el habernos acompañado estamos a la orden para compartir y les agradezco mucho gracias gracias tengan buenas tardes espero no tienen la próxima gracias aplausos aplausos